Ya es hora, echada esta la suerte, es 26 de robo y negro en nuestro calendario Una nación va a redimir a quien no podía morir en el año de su centenario No habrá jamás calvario, no habrá jamás sentencia ni penitencia a aquellos asaltantes de la gloria Nuevas generaciones llevarán naciendo siempre su presencia Eternamente exueltos por la historia Eternamente exueltos por la historia Es 26 de robo y negro Eternamente exueltos por la historia Echa alta la suerte Eternamente exueltos por la historia ¡Adio, ¿qué más? El plan del asalto era bueno y concreto Claro que lo supimos minutos antes de partir a la acción En los primeros días de julio, Renato Guitar había visitado la ciudad de Bayamo Con el interés de instalar una granja de pollos Así fue que alquilaron esta casa El hospedaje Gran Casino Que estaba a la venta La propiedad era de Juan Manuel Martínez Y estaba a la entrada de la ciudad A escasas cuadras del cuartel Como los miembros del grupo Que iba a asaltar el cuartel Carlos Manuel del Césped No eran de Bayamo Fue necesario buscar un lugar Donde pudieran pernoctar ese día El día anterior a la acción Se decidió escoger el Gran Casino Que era un local que había sido adquirido meses antes Por la posición geográfica que tenía No estaba muy cerca del cuartel Carlos Manuel del Césped Lo que permitía que el desplazamiento podía ser caminando Pero también era un lugar que estaba desocupado No eran visibles los movimientos que se pudieran desarrollar Entonces era un lugar que reunía las condiciones excepcionales Para que estos hombres pernoctaran del 25 para el 26 de julio Y se dirigieran con rapidez y facilidad Hasta el cuartel Carlos Manuel del Césped El cual se encontraba solamente ubicado Algunas cuadras del hospedaje Gran Casino A Helio Roset se le encargó entrar al cuartel Ya que era visita habitual Era un matancero radicado en Bayamo Y conocido de Renato Guitart En su etapa como estudiante en Cárdenas Ya adentro Junto al jefe de comando Raúl Martínez Arará A quien presentaría como un soldado de paso Se neutralizaría la posta Luego Martínez Arará nos daría paso Y reduciríamos con la sorpresa a toda la soldadesca Fácil El plan de ataque al cuartel Carlos Manuel del Céspedes Era un plan que pudiéramos decir que era bastante sencillo Consistía en el desplazamiento de dos asaltantes Hasta las torres del cuartel Ahí vendrían acompañado con un bayamés Que plantearía que ellos venían a quedarse A pasar el día Para posteriormente dirigirse hasta la ciudad de Santiago de Cuba Así todo fue aquilatándose para cumplir la misión La tierra se dolió con los desmanes existentes Él sufrió su gente entre injustas condenas Garra sofocando la garganta de una esperanza pendiente De alzar la frente entre lluvia y cadenas De hambre sin ayuda, de enfermedad sin cura De desempleo, analfabetismo, desalojo, explotación Abuso, corrupción De discriminación y de racismo Abismos que crecieron cuando un golpe militar Pudo aclarar al cubano la mente Nuestro camino urgente será el de siempre Luchar y luchar hasta la libertad O hasta la muerte Hasta la libertad O hasta la muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!